Hoy vamos a dibujar una flor al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una flor al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando dos líneas, una y dos, ¿vale? Hacerlo más o menos en el centro, ¿vale? del papel y en la parte de abajo. Ahora aquí haremos una línea curva, así, de esta forma, luego iremos haciendo una curvita aquí, otra curvita aquí, luego aquí otra curvita y otra curvita, así. Luego vamos a, voy a reducir un poquito, porque he hecho esta parte muy gruesa, ¿vale? una cosa más o menos así, ¿vale? mejor. Ahora aquí vamos a añadir una hoja que tiene esta forma, una curvita aquí y otra así, y una línea en el centro y aquí otra más. Así. Y ahora vamos a dibujar la cara kawaii. Vamos a ponerle un óvalo en el centro, una curvita, otro óvalo en este lado, otro óvalo en este otro. Un brillito en cada ojo y ya lo tenemos listo para empezar a entintar. Voy a pasar la tinta a este lado, este otro, así. Voy a girar el papel. Y ahora vamos a repasar la boca. Repasamos este ojo. Este otro ojo. El tallo. Las hojitas. Y ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz para empezar a colorear y que quede ya súper, súper kawaii. ¡Vamos allá! Por cierto, os presento cómo dibujar manga shonen, mi nuevo libro donde aprenderás a dibujar manga paso a paso, disponible en todas las librerías de España. Bueno, pues ya hemos borrado nuestra flor, vamos a empezar ahora a colorearla, ¿vale? Hemos borrado la flor, pero el lápiz, ¿eh? La tinta sigue en su sitio. Vamos ahora poquito a poco coloreando con estos rotuladores de base de alcohol. A ver, estos rotuladores están muy bien. Os explico por qué. Porque se queda una mancha uniforme, no se notan los trazos. Y es verdad que hay que intentar siempre mantenerlo fresco para que, bueno, porque si seca, sí es verdad que se nota un poco de contraste. Pero si tú vas, por ejemplo, por aquí arriba, le voy dando y por aquí abajo no dejo que se seque porque si se seca ya no queda una mancha completamente uniforme, sino que se va quedando un escaloncito, ¿no? Pero bueno, aún así, ya de por sí es mucho más bonito el dibujo, el color, la mancha se queda mucho más bonito que si lo hiciéramos, por ejemplo, con marcadores. Bueno, los típicos marcadores que hemos utilizado para la escuela, que son base agua, se quedarían unos trazos un poco feos y con esto ya no se nota tanto. Ha quedado muy bonito el dibujo. Es verdad que estos rotuladores también se utilizan con una punta de pincel que tienen para hacer degradados y, bueno, para el dibujo manga viene perfecto. Bueno, ahora vamos a colorear la parte interior de la boca con este color oscuro. Así. Y voy a colorear la lengua de color rosita. Así. Vamos a colorear de color verde los ojos. Verde, limón. Perfecto. Y vamos a colorear con un verdecito que tengo por aquí la parte del tallo. Así. Todo esto verdecito. Así. Por aquí igual verdecito. Genial. Y ahora vamos a darle un poquito de sombra a los ojos con el rotulador negro. Haciendo unas rayitas así, un poquito de trama. Sombreado. Perfecto. Y bueno, con este último detalle hemos terminado a nuestra flor al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. No hee hee. Boobah. Tabasite. Canta pinta... La 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 Gracias.